Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar muy rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Leo con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana especial de marzo, estamos casi en abril y próximos tres meses y si estáis preocupados por lo material, dinero, finanzas, trabajo, viajes, la familia, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas para saber desde el interior de tu persona, desde su corazón, qué es lo que está sintiendo por ti, por frases muy claras y palabras exactas. Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos, la utilizo yo en mis lecturas privadas y para mí misma y siempre nos dice la verdad. Os va a sorprender que un día cuando os encontréis con esta persona era exactamente igual. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros que muchos veis como son el 1-1, el 2-2, el 3-3, con toda la información de tu persona, qué va a ocurrir entre vosotros dos y sobre todo, qué vais a hacer para estar en unión, por qué es posible estar juntos y felices como nos dice el tarot y también la vida. Leo. Os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales, pensad en esa persona que tanto amáis o que queréis encontrar, porque ya sé que algunos me decís, Esther, yo quiero un nuevo comienzo, el pasado lo dejé atrás. Veamos, Leo, quién es esta persona que tanto te piensa. Leo. Leo en el amor. Y estas iniciales para Leo. Leo en el amor. Leo. Leo. Y estas son para vosotros. Tengo aquí la V de Victoria, un caballero de pentáculos, alguien que se acerca con muchos triunfos, un 6 de bastos. Tengo la N, la H, un ojo de Horus con mucha protección y muchos tiempos vividos junto a ti. Una D, una alianza entre nuestros dedos. Algunos de vosotros habéis estado casados o con una relación muy bonita. Y la C, te llevo a cuestas conmigo, amor, nuestra casa, que no es otra que no seas tú. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo quiero que vuestros guías directamente os lo den. Pueden ser ángeles, acá ángeles, que hayáis pedido una intervención. Veamos Leo en el amor. Leo esta semana, Leo este número especial para vosotros. Va a ser este, el cero, amigos míos. Leo. ¿Recordáis? La anterior semana tenemos el cero, que también está contenido en vuestra O, que es un infinito. Es la cifra de Dios, el eterno retorno. No acabar nunca los ciclos y comenzarlos de nuevo. Hay una persona que te ama, que va a dar grandes saltos, como este número cero, que representa a el loco en el tarot. Este primer movimiento, el avance, los viajes, la comunicación, el saltar al abismo por ti, porque te quiero tanto. Leo, este número cero que a mí me encanta. Vamos a comenzar vuestra lectura. Amigos míos, os quiero, os llevo en mi corazón, sé vuestras historias, conozco vuestros nics, me encanta cuando me escribís, porque eso sí que ilumina mi vida como ese cero y además como un gran sol. Gracias a todos por estar aquí, activar la campanita, suscribiros, poned un like y voy a comenzar. Leo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Algunos sois almas y llamas gemelas, estáis esperando con este cero volver a reuniros con esa persona eternamente, en esta vida y en las siguientes. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Primera carta, voy a ver cuál es, no me ha dado tiempo a verla. Sorpresa, amigos, veamos. No puedo separarme y dejar de pensar en ti. Tengo un control absoluto, es una persona con mucho dominio sobre ti, Leo, que no puede dejar de mirarte. Tengo un cuatro de pentáculos que representa Capricornia, la Tierra, y estoy en mis coches, pero también me levanto y dejo de conducir para mirarte a través de las redes sociales y quiero acapararte, solamente tenerte conmigo. Es alguien que puede ser muy posesivo, celoso, tú lo conoces, o puede ser una mujer con esta energía donde nunca dejo de tener lo que creo que es de mi propiedad. Quiero que os saltéis semáforos, que dejéis todo lo que sea vuestro mundo más material, porque a veces cuando nos oprimimos y lo tenemos tan cerca de nosotros como esta carta, nos olvidamos de sentir. Y puede que tu persona sea así, tienes suficiente, pero quiero tanto del mundo y no quiero perderte de vista. Amigos, vais a trabajar y vais a soltar también miedos, sospechas y a disfrutar del mundo, porque está bien tener dinero y tener abundancia, pero no que todo esto esté a nuestro alrededor, no dejándonos viendo el amor y no teniendo tantos celos o estando tan pendiente a esta persona. Es alguien que no deja de mirarte a través de redes sociales y todo lo que tú haces. Es un gran espía con este cuatro de pentáculos, quiere acapararte solamente para él. Y yo quiero que disfrutéis, no solamente estando con una persona, sino del mundo. Cuatro de pentáculos, ¿qué más? Leo, ¿qué le depara Leo en el amor en esta semana de marzo y próximo llamas gemelas? Así está tu persona, Leo. Os he dicho con este número cero, ahora tengo escalofríos por mis piernas porque entiendo, comprendo lo que va a salir, lo estoy sintiendo, amigos míos, a través de mi intuición. A veces veo cartas muy claras que van a estar sobre la mesa. Leo, esta persona regresa a tu vida porque es muy especial para ti. Tu alma, tu llama gemela, como tú lo sientas. Yo tengo cartas encima, pero vosotros sabéis desde vuestro corazón qué es para vosotros y qué representa. Y como yo ya os decía, empezaréis a soltar todos los miedos y vais a apoyar a vuestra persona para que no sienta celos ni se angustie. Los dos vais a estar juntos y ya lo estáis con ese cero en eternos retornos. Regresé aquí para ti. ¿Por qué tienes miedo, amor? No lo tengas. Sí que voy a escribirte y a ponerme en contacto contigo a estar porque yo sé lo que significas para mí. Hay miedo en esta relación como si algo se pudiese perder entre vosotros. No lo tengáis porque como llamas gemelas estaréis siempre en esta vida y en las que os queden. Como almas, amigos. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? El 333, amigos míos, está siendo una lectura divina y con muchos consejos. Disfrutad. Dejad de agarraros tanto a vuestro móvil, a las tablets, a las cosas que tenéis. Porque vais a experimentar algo divino con esta persona o ya lo estáis haciendo con este 333. ¿Veis el número 3 repetido? Porque algo muy hermoso desde vuestros sueños y la imaginación que tenéis como llamas, vuestros poderes psíquicos y todas las sensaciones que sentís se van a materializar en el mundo. Una persona que aunque esté al otro lado físicamente, la está también con su alma apoyándote, abrazándote y amor. Lo siento a ti por una gran intensidad, muy romántica, también sensual, muy apasionada a tu persona. En algunos momentos no querría que estuvieses con nadie, sino tú o él o ella completamente solos en el mundo. Así es él. Y yo, amor mío, si estoy en este mundo, ¿qué sentido tendría? Las cosas que tenemos si tú no estuvieras conmigo o no te hubiese conocido. Os enamorasteis muy rápidamente, fue un flechazo para vosotros si sois almas, llamas gemelas muy puras y lo sentís y no podéis estar el uno sin el otro. Las llamas gemelas presentes, vuestro 333, los sueños que tenéis. Una intuición muy afilada, Leo, porque representáis la intuición. Todo lo que habéis estado creyendo lo estáis manifestando y está a punto de completarse en la Tierra, aunque no veáis todavía movimientos, pero cuando veo el 333 es que va a suceder. Mirad, amigos, qué cartas más mágicas y divinas tengo aquí con vosotros. Las llamas, la materialización, la ascensión y la asunción. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo? Amigos, sin ti me siento perdido. 5 de copas, hablo de escorpio, de la profundidad, de sentimientos y sobre todo estoy hablando del amor, de una persona que tal vez se hubiese alejado de ti o tú creíste que lo habías perdido o perdido. Esta persona estaba muy alejada. No es así. Está buscando sus direcciones para encontrarte y para cruzar puentes. Pueden ser de lugares, países, pero para volver a tu hogar. Y tu hogar eres tú. Os lo acabo de decir al inicio de la lectura. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. La noche oscura, los tones, porque llega para vosotros un juicio final. No es exactamente el juicio final esta carta, pero habla de perdonar y de estar juntos los dos como pareja. Lo habéis estado en las estrellas, soñándoos y de una manera muy espiritual. Pero yo quiero, amor mío, tenerte a mi alcance también. Irnos de vacaciones, reunirnos si estamos muy separados. Y también de encender hogueras, porque tú haces que me quede contigo. Hay mucha pasión en vuestra relación y también apoyo y os sentís como vuestra contraparte. Os ayudáis mutuamente. Quiero que dejes tu cabello y tu cuello sobre mis hombros y que te apoyes en mí. Vamos a hacer viajes muy interesantes a lugares hasta paradisíacos. Pueden ser playas, mirad qué cartas tan hermosas. Es hora, amor, de que nos perdonemos con estas noches oscuras, porque yo también las he vivido como llama gemela. He intentado comprender mi camino, aunque sea en solitario y saber quién soy yo desde mis vidas pasadas. O por qué soy un alma o llama gemela. Las respuestas las tenéis vosotros y tu persona también ha iniciado su propio viaje espiritual. Cinco de copas, escorpio. Hay un río muy hermoso que simboliza vuestra vida. Y vais a tener una nueva oportunidad, porque hay copas. Muchísimo amor levantado para vosotros todos. Y un hogar al que os debéis de reunir, no sufriendo más. Estas noches oscuras que habéis vivido, Leo, son para un crecimiento espiritual y personal. No estáis solos. Hay un hermoso ángel que os acompaña. Y quiero que salgáis con ese cuatro de pentáculos de la zona que estáis vosotros, de vuestro control también. Y del confort. Porque vais a hacer algo muy divino con las cartas que yo veo. Pero ayudando a otros o tocando instrumentos, escribiendo vuestras memorias, libros, agendas, también vuestros sueños. Y no estaréis nunca más solos en esta noche oscura. Que yo sé que puede ser un periodo muy largo como almas y llamas gemelas. Vais a remontar con la carta de dones. Haced aquello que más deseéis para ayudar al mundo. Porque obtendréis incluso más monedas con este cuatro de pentáculos cada vez que lo hagáis. Hay muchos propósitos que tenéis en la vida. Son divinos. Y voy a colocar Scorpio en esta carta del cinco de copas. Porque os sentisteis los dos, también tu persona en esta noche oscura. El duelo, como si hubiese una finalización. Estáis a punto de empezar. El cero nunca nos habla de terminar definitivamente. Leo. Y ahora vamos a saber qué es lo que quiere decirte esta persona desde su corazón. Puede que hayáis pensado alguna vez en un trabajo, algo que os gustase mucho, que es muy pasional. Como vosotros, que sois un signo de fuego. O ayudando a otros haciendo terapias, lecturas. Leo. Pon tu servicio y tu imaginación para otros. Porque puedes, como yo te digo, hacer un negocio o ganar dinero a través de ello. Y eso está bien. Leo. ¿Qué es lo que quiere decirte esta persona? Todo tu aprendizaje, tus lágrimas vertidas, tus noches oscuras o solas, durmiendo. Has aprendido muchísimo en la vida. Es hora de que también tu empatía y de lo que tú sientes puedas expresarlo o compartirlo con los demás. Porque vas a ayudarles. Leo. ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona desde su corazón, con esta noche oscura? Leo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros, Leo? Leo. Veamos. Bloqueo. Puede haber bloqueos en redes sociales, en estos móviles. Leo. Esta carta ha saltado rápidamente. Escapada. Quiero ir contigo de viaje. Llevarte a playas o a lugares donde estemos tú y yo solos. No te quiero con nadie más. Esta energía dominante o masculina está muy presente en esta lectura. En la base de la baraja. Tengo todavía posibilidades contigo. Me muero por confesarte, mi amor. Ha estado en secreto. Puede ser un amor oculto a alguien que haya atravesado su viaje espiritual. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, acuario. Ha sufrido muchísimo. Tanto que se ha visto también solo, batallando con sus responsabilidades económicamente, con otras personas. Puede que haya tenido separaciones o que se haya quedado solo. Y tiene heridas y muy físicas algunas de ellas. Tú conoces a esta persona y sabes que le ha dolido y sobre todo separarse de ti. Mensaje. Ocho de bastos. Y además tengo un despertar espiritual. Voy a escribirte un mensaje, un whatsapp, a través de las redes sociales o de alguna comunicación. Y luego os vais a encontrar en la tierra con ese 3-3. Sagitario en estos ocho bastos, porque vengo lanzado. Con todas mis ideas y con mucha pasión por ti, porque también me encanta tu cuerpo. No solamente sentirte en mis sueños. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Me estoy entendiendo como un divino masculino. Tú y yo estamos en la quinta dimensión, desde las estrellas mismo. Escapada. Perdóname, amor. Y también quiero llevarte de viaje. Olvidemos el pasado. Vamos a retomar nuestra relación como almas y cuerpos materiales. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. ¿Cuál es, Leo? Tú tienes uno al que te gustaría ir. Y lo has pensado muchas veces o visto a través de internet. Tienes un sueño con esta persona. Bloqueo. Siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales. Me dolía verte. Alguien posesivo, controlador, dominante, que quiere a veces estar controlando tu vida. Y le dolía verte si estás con otras personas o sabe que tienes una relación o que hay alguien que pueda decirte algo para empezar a salir con otros. Esto es lo que menos le gusta ver o sentir. Y no tenemos que tener esos celos o esa posesión con nadie. Debemos estar libres, en seguridad y confianza, teniendo relaciones. Y ahora veamos qué más. Nos quiere decir sobre tu persona o como consejo el tarot. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? ¿Cuánta energía con vosotros estoy sintiendo? Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Y esta carta, amigos, el dos de copas. ¿Quieres ser mi mujer o mi esposo? ¿Quieres casarte conmigo? Como mi llama gemela, estoy entendiéndome, aceptando este despertar espiritual. Y sé que puedo estar contigo. También ayudarte a sanar, amor. No quiero que te sientas más sola. Quiero abrazarte. Y cuando te has sentido perdida y sin nada, yo también lo he estado con ese rey de espadas. Los dos hemos sufrido a la par en etapas, puede ser que muy diferentes, pero he estado al otro lado. Yo también quería y recibía tu amor. Incondicional. En la base de la baraja. Siento la energía de la pérdida con este cinco de copas de nuevo. Lo que yo os decía, amigos. Tenemos un dos de copas. Amor mío. Cuánto he llorado porque creía que nuestra relación con este cinco de copas ya había finalizado. Scorpio, mira. Se cayeron algunas latas del amor que sentíamos, pero tú siempre has estado al otro lado como una llama gemela y una mujer u hombre muy fuerte, aunque tú hayas creído que estabas desvalida. Tenías fuerza para seguir ofreciéndome muchas latas de amor y me sonreías. Cuando veo este personaje, pienso en que algunos tenéis el pelo de un color muy diferente. Puede ser lila o rojo o caoba. Y mirad qué contentos o contentas estáis de ofrecerle a esta persona una nueva oportunidad y relación, amor mío. No quiero que estés triste. Date la vuelta. Mírame. Sigue el camino hacia adelante porque vamos a irnos los dos a nuestra casa juntos. Que somos nosotros. Vamos a abrazarnos y no a sentir más duelos en nuestra vida. Algunos os habéis tenido relaciones o os habéis separado de alguien y yo quiero decir de una pareja o relación kármica, amigos míos, donde sí habéis aprendido cuando conocisteis a esta persona. Lo primero que os infundió fue mucho amor a través de estos ojos. Mirad lo que miráis vosotros a él o a ella. Aquí estáis siempre constantemente ayudándole o enviándole mucho amor a través del 5 de copas que se repite. ¿Y qué es lo que quiere tu persona? La boda. El estar con vosotros. De nuevo, voy a colocar 5 de copas, Scorpio ya lo he puesto. El 2 de copas, amor mío. El 3-3-3. Jamás. Aunque me haya dado la vuelta y haya proseguido con mi vida, siempre te he sentido y son tus ojos los que me encantan. Cuando haces esos pequeños soñuelos o tú te mueves y andas, eres perfecta, perfecto para mí. Y si firmásemos nosotros dos un contrato matrimonial bajo el caduceo que representa la vara de olivo y las serpientes eternas como un uroboros y donde yo os he dicho, Leo, está siendo esta lectura muy premonitoria y divina. Mirad las serpientes, hay dos de ellas como vosotros entregándoos en amor mutuo, compartiendo vuestro corazón y no sintiendo la presión ni la adicción ni tampoco celos ni obsesión, sino nosotros dos somos iguales hasta de la misma altura porque nos vamos a querer con la misma fidelidad, igualdad, comprensión, porque yo puedo ser para ti un marido muy perfecto, aunque también tenga mis crisis y tengamos nuestros tiempos como lo tienen todas las parejas. Pero amor mío, yo sí que tengo por ti mucha pureza, tengo estas copas no solamente en los sueños o en la quinta dimensión o como llamas gemelas en este 3-3, sino en la tierra y quiero invitarte a salir, a llevarte a muchas tiendas, a restaurantes, a viajes, es nuestra nueva oportunidad para estar juntos, para casarnos o para vivir tú y yo. No quiero que esta vez te escapes de mi lado y voy a regalarte alguna joya muy bonita, flores, me encanta como te vistes y hasta como tienes tu peinado. Cuando yo te veo cara a cara o recuerdo tus fotos, soy muy feliz, vuelvo a sonreírle a la vida, aquella primera vez sus ojos, Leo, te sembraron todo el corazón con esta mirada. Es una persona que siempre consigue sus objetivos, es muy obstinada u obstinado con estas cartas, el 4 de pentáculos y el 2 de copas, cáncer. Yo quiero esto y lo voy a conseguir y si tengo que entrar hasta en tus sueños o hacer que recibas mensajes míos telepáticos, lo haré, pero no voy a dejar de pensarte y de saber que tú puedes estar conmigo. Mira qué cartas más hermosas, con cáncer, porque hay muchísimo amor en esta lectura. También vais a recibir mucha creatividad, inspiración, porque estoy hablando de copas y este caduceo. Muchas representaciones del uroboros, el infinito que vuelve para vosotros, de dones, de talentos, habilidades. Seguid creyendo en lo que más sabéis hacer, Leo, también en vuestros dones psíquicos y podéis seguir estudiando o aprendiendo, porque como llamas, el ciclo siempre es eterno. Vais a seguir haciéndolo hasta el final de vuestra vida y también disfrutando de lo material pero con esta persona porque no nos sirven las cosas ni tener tanto y estar acaparándolas sino compartiéndolas con tu pareja, con tu marido, con tu mujer, con tu familia, saliendo de las noches oscuras y también brillando como una pareja en ese despertar, en esa playa donde vosotros dos alguna vez os imaginasteis estando juntos y algunos hasta haciendo lunas de miel. Llego hasta aquí con vuestra lectura, Leo, quiero que me digáis en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan hermosa y vosotros, yo siento que es una lectura espejo. Muchas parejas, el 2 de copas, el 3-3, las llamas, lo que ha vivido esta persona, tú también lo has vivido en esa pérdida, 5 de copas. Amigos, es hora de que os adelantéis a este futuro porque son tan solo unas milésimas entre el presente y el futuro y viváis vuestro amor y os reconozcáis en este 2 de copas hermoso como iguales. Gracias a todos, os envío desde aquí mis bendiciones, besos, abrazos, sed felices, disfrutad del mundo porque no todo el tiempo o las etapas son de pérdida o de duelo sino que también hay muchísimo amor y que nos lleva a conseguir mucho más y a ser felices, a compartir la vida. Gracias de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios si estáis viendo parte de estas secuencias numéricas pueden ser el 2 o el 3, el 0 o que lo contengan el 10-10. Estas nuevas etapas se abren y las dificultades con el 5 cambian para abriros muchas puertas. Gracias de nuevo y nos veremos en la siguiente lectura, amigos. Muchos besos, abrazos, felicidad para todos y desde aquí que cumpláis vuestros sueños y que miréis los consejos de las cartas que siempre son para hacernos bien, darnos esperanza y salir de la penumbra. feliz semana y que abramos este mes de abril muy radiantes con vosotros con mucho sol. Gracias amigos míos. Gracias. Gracias.